Muchos saludos a todos y todas, nos encontramos en el condado, ya están arrancando la marcha, Puerto Rico no se vende y tempranito llegaron acá los compañeros y compañeras de Puerta de Tierra que han estado luchando contra el desplazamiento provocado sobre todo por los oportunistas, no inversionistas, por los oportunistas de Leyes 20 y 22. Muchos saludos a Georgie y a los demás compañeros. Aquí tenemos a los compañeros de la Juventud del Partido Independentista. Las leyes 20 y 22, sobre todo la ley 22 que está diseñada para individuos, establecen un marco jurídico que privilegia a los oportunistas extranjeros, pueden trasladarse a Puerto Rico y disfrutar de beneficios que no existen para las personas en nuestro país, para nosotros y nosotras. Y el efecto, uno de los efectos que está teniendo es el desplazamiento de comunidades. Llegan, y ese es el caso, por ejemplo, de Puerta de Tierra, y adquieren propiedades en su totalidad, edificios completos, sacan de esos edificios a la gente que estaba viviendo allí alquilado y generan además una distorsión del mercado de vivienda, provocando que los precios aumenten y que la gente de aquí no pueda comprar. Recientemente se publicó, en esta semana, un documento muy importante de la organización Espacios Abiertos, donde se documenta el gasto contributivo de Puerto Rico. Eso quiere decir cuánto dinero Puerto Rico deja de generar por razón de los incentivos contributivos de los que se benefician distintos sectores. Y en el caso particular del sector corporativo, los privilegios que reciben son completamente desproporcionados. Y en general el gasto contributivo del país equivale a tres veces nuestro presupuesto. Algo que es realmente anómalo, que es uno de los indicios de una economía maltrecha, sobre todo cuando la mayoría de esos incentivos están identificados como incentivos otorgados para mejorar la economía. Sin embargo, ninguno de los índices económicos mejora de manera dramática. Y por eso es que es importante asistir a convocatorias como esta, donde el Partido Independentista, aquí, nos hemos unido a la convocatoria que originaron los compañeros y compañeras de la jornada Se acabaron las promesas, y donde están presentes distintas organizaciones y distintas comunidades.